saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están pero que se encuentren todos bien bueno esta es la colección de la wrc la world rally championship el número 32 el hyundai y 20 y una y 20 que bonito me gusta mucho como viene el color este hyundai de terry neville montecarlo 2014 me enseñó bien en terry neville este un francés espectacular bueno esta condición que viene saliendo al pie de la letra depende de cuando lo lanzan este en capital acá la ciudad no como la de salvar que viene en carreta como quien dice está así está llegando al tiempo este precio el número 32 39 49 más 115 de recargo al interior el número 32 que cada tanto tienen unos parates esta colección bueno vamos bien ahora entonces retomamos la la senda entonces esto es hasta el número 60 está estipulado así que todavía tenemos un largo camino por recorrer lo sacamos de este envoltorio está bien que bueno si tengo flash le puse flash a ver cómo se ve qué diferencia con respecto a los anteriores vídeos acá bueno la licencia de hyundai bueno acá se dice que está para distribuirse en méxico en perú en españa y bueno acá en argentina en méxico me dijeron que se había cortado quizá la retorne más adelante veremos para los amigos coleccionistas mexicanos bueno vamos a empaparlo entonces como hacemos siempre con el kit esmalte para poder sacar el cartón estamos entonces esta colección que está llegando ya en todo el país llega bien acá este está llegando a todos los coleccionistas en todo el país calculo yo en tiempo y forma de cuando lo lanza en este caso es salvarte es de salvarte bueno ese es perfecto para mí en que bueno está resta que el zoom barro hyundai y 20 wrc 2014 newville y ginsul y el color que este parece un color fosforescente el este color de este que en realidad no es rojo no sé se pareciera que fuera rojo pero no bueno casino montecarlo dice ahí y un motor sport muy muy bonito este hyundai tamaño gusta el tamaño también y lindo hermosa la colección del rally que seguimos este por ahora al pie de la letra vamos a ver el otro costado y está y podemos ingresar en su interior vemos el volante ahí vemos este matafuegos ahí del lado del acompañante bien muy bien es muy lindo este entonces el hyundai vamos a mostrar el frente esta parrilla está buena a ver si la puedo agrandar un poco ahí bueno ahí está tomamos una mejor toma ahí está miren esa parrilla qué lindo que está los paroles muy bien diseñados a este tamaño michelina de abajo bueno y ya que está este zoom ahí bueno este es único seguimos recorriendo ahí se ve el interior entonces muy bonito muy bonito muy bonito muy buenos detalles rally monte carlos despacito seguimos así para mantener ese zoom excelente excelente esta colección que bueno con altibajos sigue saliendo acá el alerón este está espectacular también muy bonito muy bonito muy bonito este vamos a ver el alerón lo vemos acá en la parte de arriba entonces 2014 rally monte carlos esta toma de aire que está acá está genial está muy bueno muy bueno ahora me gusta mucho en los espejitos en los espejitos es espectacular a ver ahí con la marca hay hyundai wrc youtube para que salimos en youtube aunque tienen bueno facebook youtube y twitter me gustó esto hay tiene que dos este no tiene no hay no hay no hay se ven unas antenitas bueno esto entonces es el número 32 faltan 28 para terminar esta colección de la wrc entonces borraly champions esto es en escala 143 escala 143 y bueno por suerte sigue saliendo no 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 se paró o sea se paró sí pero no se cortó eso qué sé decir bueno vamos a ver en la revista la revista la revista vamos a ver acá ahí está vamos a mostrarlo así danny sordo la experiencia es un grado danny sordo sus datos lleva ya 177 rallies disputados la mayoría del volante de vicos oficiales bueno acá tenemos este el mismo vehículo que mostramos con danny sordo de españa y martín marc martí que está bueno qué más tenemos la revista ah bueno las características entonces ahí está la revista vamos a ver el alerón trasero doble que por reglamento debe estar de negro y no se le salir del plano del techo pasos de ruedas ensanchados para encalzar la anchura máxima reglamentaria que son estos 18 pulgadas de las ruedas con neumáticos michelin para asfalto tracción en las cuatro ruedas que más el motor delantero motor delantero transversal de cuatro cilindros y 1.6 litros una potencia de 300 caballo de vapor se ve toma de aire a cara principal para la refrigeración de la mecánica bien estos algunos detalles técnicos de este vehículo de este número 32 seguimos mostrando la revista más fotos más estadísticas y eso es todo ahora salvat la verdad salvat está llegando entonces el tiempo unos genios muy bien salvat muchas gracias por llegar como tiene que ser amigos el número 32 nos vemos en un próximo vídeo saludos para todos